Acá Otarola es insostenible que continúe en el premierato. Estarían pensando hasta con los pies, ¿no? Porque para estar utilizando el Estado, estar utilizando el poder que tiene, buscando favores en este caso, es lamentable y deja mucho que desear porque hasta el momento ya va a cuarenta y dos, cuarenta y tres horas, cuarenta y cinco horas desde que salió el escándalo y Alberto Taló ahora sigue siendo el premier de la República. Eso es lamentable y es gravísimo para un Estado de Derecho sabiendo que los ministros tienen cargos de confianza, son elegidos a dedo, no pueden exponer de esa manera un gobierno. Pero ¿qué le sabrá a la señora Boluarte este señor Otarola? Por eso es que no lo remueve hasta ahora. Muy bien, a mí lo que me llama la atención y siempre pasa esto, ¿no? Porque nosotros que estamos en el periodismo muchísimos años sabemos que cuando alzas una piedra se remueve todo y resulta que siempre hay intereses, ¿no? Hay intereses, los políticos quieren jalar agua para su molino, pero es bueno porque cuando entra luz resulta que puede esa luz hacer que otros políticos también caigan, ¿no? Entonces me parece muy bien de que si esto es un olón para el resto que sea, que se sigan peleando entre ellos y los ganadores seremos nosotros, la sociedad. Se van a exponer definitivamente y vamos a darnos cuenta de la calaña, de la podredumbre que existe en torno a personajes que el día de hoy ostentan la representación de cargos tan importantes como ser ministro, ser congresista, ¿no? Pero las consecuencias sí son reales, Karina, permíteme vendarte la plana en ese aspecto porque estamos viviendo una situación de tantas dificultades, hay problemas en nuestra economía, hemos decrecido en el último año menos cero punto cinco por ciento del PBI, la capacidad de producción agrícola de lo que normalmente sembrábamos hemos llegado solo al sesenta por ciento. Bien, pero mi comentario era en el sentido de que la corrupción debe ser expuesta. Aquí Panorama saca un audio donde da cuenta de que el premier ya es insostenible en su cargo, como usted me acaba de decir, como usted lo ha dicho varias veces ya en estas últimas horas. Pero no solamente ha salpicado al premier, sino incluso salpica al partido de Vizcarra, al ex ministro de defensa, que no sé si no sabía absolutamente nada, ¿no? ¿Usted cree que estaba con los ojos absolutamente tapados? De ninguna manera, o sea, en este escándalo hay muchos personajes involucrados. Es evidente que con la declaración de esta señorita Pinedo, por ejemplo, empieza a saltar otro personaje que es determinante, que es el hermano de la presidenta. Y esa es una situación realmente gravísima, porque qué hace el familiar de la presidenta en asuntos de Estado, en estar aprovechando la condición de poder que tiene su hermana para que pueda estar buscando alguna cuota de poder o como estar colocando personas allegadas en diferentes cargos, ¿no? Entonces, este escándalo va a tener consecuencias. En realidad, estamos jalando recién el hilo de la pareja. Esto va a darnos más de una sorpresa. Pero seamos objetivos también y centrémonos en el tema. Acá, Otárola, es insostenible que continúe en el premierato. Ayer era sorprendente en la conferencia de prensa, recuerda bien el rostro de los ministros. Los ministros parecían que venían de un velorio o de una situación trágica. Eso mostraba el grado de responsabilidad que tienen, pero que no supieron manifestar con una posición clara y contundente, que es la renuncia. ¿Cómo es posible que van a exigir que regrese Otárola? En la Constitución, Karina, está establecido claramente que los ministros tienen que proteger la investidura del presidente al extremo que asume la responsabilidad de las decisiones, hasta las responsabilidades penales. En cualquier democracia, hace tiempo con este escándalo, ya el primer ministro debió haber sido defenestrado. Y te repito, ha pasado 45 horas y es que empezamos a contar desde el momento que se emitió el reportaje periodístico. Y hasta el día de hoy sigue en función Otárola. Vamos a ver cuál va a ser la decisión del gobierno. Si lo sigue refrendando, esto va a arrastrar al gobierno, al cadalso, porque va a terminar mal. Porque evidentemente el mensaje que ha enviado desde mi punto de vista el día de ayer de esta señorita Pinedo, es parte de una estrategia, de una narrativa que quieren construir para uno tratar de defender y lavarle la cara a Otárola, pero también para mandarle un mensaje al gobierno y decirle, yo no quiero renunciar, yo no voy a renunciar. Y si yo renuncio y si tú me sacas, yo no me voy a ir callado. Y vamos a irnos y nos vamos al infierno, nos vamos a ir juntos. Porque recuerda bien que hay unas responsabilidades, inclusive en el caso de la conflictividad social, que involucra directamente a Otárola y también a la presidenta de la república. Por eso te repito, qué cosas más nos sabrá Otárola de la presidenta Boluarte. Por eso no toman la decisión drástica que corresponde en esta circunstancia, porque hay una evidencia concreta. O sea, estuvieron favoreciendo a alguien muy cercano con unas órdenes de servicio más de cincuenta mil soles. Además, le enviaron el correo pidiéndole que presente su currículo porque ya tenían el puestito para la señorita. Así es, y además le mandaron a seguir, ¿no? La mandaron a seguir con estos vehículos de la PCM de inteligencia, ¿no? Entonces, ya todo está dicho y no se entiende. Esto podría ser el comienzo de una bomba atómica en el Ejecutivo que los haría implosionar. Ellos mismos se van a matar ahí. Eso es una gran realidad. Tú lo acabas de decir antes de la entrevista, que estamos viviendo una especie de guerra de mafias, guerras por el poder. Entonces, están en una guerra fratricida y se van a matar entre ellos. Es bueno, y te entiendo tu mensaje, no es bueno para nosotros porque vamos a destapar la corrupción. Pero, ojo, o sea, esto no es que el culpable es el otro y mis corruptos, con mis corruptos no te metas. No, acá es transversal, derecha, izquierda. Estamos viendo y ahora entendemos por qué el Ejecutivo no le decía nada al Congreso con tantos actos de ignominia, con tantos atropellos, con tantos abusos que comete el Congreso. Hay delincuentes de congresistas y el Ejecutivo no dice absolutamente nada. Claro, si estaban haciendo feria al otro lado, es parte del pacto infame para quedarse. Ya lo dijo el sátrapa Fujimori, ¿no? Nos quedamos hasta el dos mil veintiséis porque es un acuerdo que tenemos entre nosotros. O sea, no importa lo que pase, lo que hagan, y por eso tienen como una especie de carta libre, y por eso la ciudadanía siente indignación al ver tantos casos de corrupción y todos estos escándalos, anteponiendo la necesidad que se tiene en este momento de atender todos los problemas de seguridad ciudadana, en el dengue y lo que podemos seguir hablando, y que debería ser el tema central. Y en este momento estamos abordando un lío de faldas del premier, que ya es un escándalo mundial. Ojo, no nos interesa la vida personal de Otárola, no nos interesa su tema personal, su comportamiento concupiscente, lo que sea. Lo que nos interesa es que acá ha habido un aprovechamiento del cargo siendo premier para favorecer intereses. Si él es capaz de hacer esto, imagínate en las obras de licitación, en las obras de construcción, ¿cuál va a ser la actitud? Una persona que no tiene una escala, no tiene la moral, no tiene la ética, la decencia, para actuar de manera correcta. Soy varón, trato de entender, pero hay una línea que uno tiene que tener en el comportamiento. Si seas hombre o seas mujer, tú tienes un altísimo cargo y no lo puedes utilizar para beneficiar a la que te gusta, a tu saliente, a tu ex, a la que fuera, ¿no? O sea, porque simplemente quieres aprovechar de tu cargo. Si quieres afanar a alguien, afánala, pero con tu dinero, por algo ganas tan alto. Además, yo decía que si tantos se han aferrado al cargo, esto de repente va a ser, pues, porque esto ha calado en toda la ciudadanía, acá sí se entiende clarísimo de qué estamos hablando. Además, se ha presentado también esto, la pelea entre el contralor y el premier, y le ha dicho claramente cuánto es lo que se gasta en consultorías. Entonces, al ver que se beneficia a dedo a la que te gusta, esto, la ciudadanía lo toma encima, este, que está sufriendo en el bolsillo porque hay gente que no tiene que comer, lo toma de una manera personalísima. En los hospitales no hay medicamentos, tienen que esperar horas, días, para que les den una cita, para que puedan ser atendidos personas en emergencia. Entonces, ¿cómo es posible que estén despilfarrando el dinero? Bueno, tú no mencionas claramente, son doscientos millones que ha dicho la Contraloría que se gasta el premierato en contrato de consultorías, que por supuesto se requiere, pero doscientos millones viendo cómo están direccionando, porque la señorita recién empezó a estudiar en dos mil dieciocho, y ya en COFOPRI ya tenía órdenes de servicio. Ahora empiezas a revisar, ganas cincuenta y tres mil soles, sin mayor mérito, sin mayor experiencia. Y ayer escuchándole uno se da cuenta de las limitaciones hasta profesionales que debe tener esta señorita, que es evidentemente un favorecimiento, y no es la única. Recuerda a todas las visitadoras. No por... A Otarola se le conocía en Palacio de Gobierno como Pantaleón, y era por las visitadoras, porque visitaba y automáticamente te ganabas tu contrato para tu orden de servicio. Le hemos contado como seis o siete, ¿no? Seis o siete... Ahí está el escándalo. Entonces, ¿cómo es posible que siga estando en el cargo? Es insostenible su continuidad. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque también se empieza a tejer otra versión. Con Vizcarra es otro sinvergüenza, que tiene que responder a la justicia, ella debería estar en la cárcel. Pero pretender distorsionar este problema para relacionarlo directamente como si el responsable fuera Vizcarra, tal vez, ¿quién sabe? Pero acá hay un responsable directo que se llama Alberto Otarola, que es el premier, y que tiene que responder a la justicia. Bueno, si Nicanor, Boluarte, si Vizcarra, si Figueredo han querido aprovechar políticamente lo que hizo Torcido Otarola, esa es otra cosa. Pero, ¿alguien le ha puesto una pistola para que el premier Otarola contrate a sus amiguitas y que utilice el dinero del Estado? No. Totalmente de acuerdo, Caribe, y además un detalle muy importante. Si es el argumento que ha esgrimido anoche la señora Pinedo, es que el audio data del dos mil veintiuno, ¿por qué Otarola esa noche que salió el reportaje no sacó un tuit? Porque sacó inmediatamente un tuit, pero con generalidades. ¿Por qué no dijo ese momento? Disculpen, acá hay un lapsus, esto corresponde al año dos mil veintiuno, no corresponde ahora. Con eso se caía todo el escándalo. ¿Por qué no lo sacó? Porque esperaron construir toda una narrativa, todo un día, veinticuatro horas, para que inclusive, como dicen, hasta podría tener problemas la señorita, y aprovechando esa coyuntura, están utilizándola para que la puedan lavar la cara, ¿no? Pero al final, la mentira tiene patas cortas. Y esto, como tú lo decías, tú empiezas a levantar las piedras, y van a empezar a salir sapos. Y vamos a seguir descubriendo toda la podredumbre de la corrupción que existe en el poder. Lamentablemente, estamos viviendo la degradación en el Ejecutivo, la degradación en el Congreso, que esta semana se va a tumbar la Junta Nacional de Justicia, cuando tiene a catorce congresistas involucrados ya por la Fiscalía en un proceso de investigación de tráfico de votos justamente relacionado a Patricia Benavides y la Junta Nacional de Justicia. Por un tema ético, no deberían votar, porque hay un claro conflicto de intereses, pero lo van a hacer porque es parte de su estrategia. Entonces, estamos viviendo una especie de guerra de mafias. Sí, y además yo creo que ese audio tiene verosimilitud. Parece que está encuadrado en el año 2022, cuando ya era ministro Otárola. Es por lo menos lo que me dijo César Figueredo ayer en la conversación que yo he sostenido con él por la noche. Él es el abogado que buscó la señorita Pinedo para confiarle todo este problema, tanto que le echa la culpa que él es el filtrador del audio. Pero aparentemente acá no ha habido solo filtraciones, sino un trabajo periodístico desde septiembre, que saben que hay una eventual transgresión ética y penal y comienzan a jalar y jalar la pita, que es lo que hacen los periodistas. Pero bueno, él me dijo primero que no era un video sino un audio. Segundo, que era cuando ya era premier Otárola, que ya era premier y además que eran pareja. Eso es lo que él me ha dicho a mí en una conversación telefónica y hoy día ya al aire lo ha negado. Pero bueno, yo les estoy contando porque él no me lo dijo en secreto de confesión para nada, ¿no? Yo lo llamaba como... Ahí te das cuenta la cantidad de mentiras. Parece una historia de película, de estas novelas con un fin de intrigas y que están tratando lo que es es engañar a la población cuando realmente hay evidencia de actos irregulares, hay ilícitos penales de por medio, porque si empezamos a entrar a los detalles hay cuestiones objetivas como la negación de Otárola, de esta señorita. Lo ha negado a los cuatro vientos que ni la conocía y ahí es lo que se ha confirmado de parte de la propia señorita Pinedo es que ha tenido una relación. Pero por eso yo le digo hay una sucesión de hechos, hay una sucesión de hechos, o sea, no es que recién nos hemos enterado de esto, hay una sucesión de hechos. Además, lo que yo le digo, le quita importancia, relevancia que el señor Otárola le dé trabajo a su ex o a la que pretende, con la que quiere regresar, con la que se quedó enamorado, ¿hay alguna relevancia? Hay delito que se llama patrocinio ilegal, independientemente de lo que puedan contar, ahí hay un delito, hasta tráfico de influencias, y ha habido hasta podría decir acoso, ¿no? porque en la conversación se ve claramente que me envías, tú se ve, a cambio de migajas de afecto, ¿no? Estará falto de afecto por el señor Otárola, pero lo concreto es que eso inclusive hasta podría ser cohecho, porque está buscando un beneficio, lo concreto es que la señorita visitó, la señorita tiene un contrato, él lo ha negado, hay la evidencia de una relación que existía, y el señor hasta el día de hoy, hasta este minuto que estamos once y cuarenta y ocho de la mañana, sigue siendo premier de la república, ¿en qué país? No somos un país bananero, por eso la indignación de la población, porque debieron haberlo retirado, por eso, acá la responsabilidad directa en el gobierno para tomar decisiones, y son inmediatas, y el Congreso de la República está pasando piola, Karina, porque ya debieron haber presentado alguna acusación constitucional para levantarle los fueros, porque ayer la fiscalía ya inició investigación preliminar, va a necesitar acusar pero para eso necesita levantarle los fueros, porque es un aforado, la subcomisión de acusaciones tiene que levantarle, entonces, pero para hacer ese procedimiento, o bien la fiscalía lo solicita, o algún congresista tiene que presentarlo, ya pasó más de veinticuatro horas, y debieron ya haber presentado la denuncia constitucional que corresponda, ahí te darás cuenta que mi tesis de ese acuerdo, de ese pacto infame que existe entre el Ejecutivo y el Congreso, está vigente, al extremo que ya han salido varios conspicuos representantes de la extrema derecha sobre todo, y también de la extrema izquierda que lo defienden a Otárola, porque recuerda bien, Otárola es una especie de bisagra en esta relación entre el Congreso y el Ejecutivo, que no es para bien del país, ahí están encubriéndose, por eso encubren inclusive a los delincuentes que tenemos en el Congreso de la República, y por tanto en el Ejecutivo también están haciendo feria, porque como no hay control político, nadie controla, están haciendo lo que se les viene en gana, una desgracia para nuestra patria. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí.